Los ríos trajeron al hombre porque encaminaron sus pasos para que encontrara en el Valle de Aburrá un sitio ideal para sobrevivir. Teníamos todo tipo de vegetación con árboles en los bosques primarios muy gruesos y estos bosques existir daban una parte de regulación de la humedad muy importante, lo que permitía que el clima fuera otro muy distinto al que tenemos hoy en día. Los indígenas no intervinieron en los bosques sino en las zonas de sabana con el fin de hacer agricultura y esto lo hicieron la mayoría de las veces en las partes de las vegas de los ríos. El Valle llegó a poseer bosques húmedos premontanos y bosques húmedos tropicales que se caracterizaron por tener una temperatura entre los 18 y 24 grados centígrados. Las lluvias estaban entre los 2.000 y 4.000 milímetros al año. La tierra era fértil gracias a los aguaceros que abrieron camino a fuentes de agua como las pequeñas quebradas y los grandes ríos. La diversidad de clima que ofrecían las montañas por la disminución de la temperatura de acuerdo a la altura facilitaba el cultivo y el crecimiento de la vegetación, pero esto no hubiera sido posible sin la ayuda del agua. Ella es la que nutría los ríos, conectaba las montañas con las zonas costeras, permitía la creación de corredores biológicos, disminuía la sed de los animales, creaba la lluvia y garantizaba la vida. De hecho, el río Medellín que tenemos hoy recto no era ese río recto como una autopista, sino que era un río que tenía una serie de meandros y tenía una cantidad de humedales. Por ende, la fauna era distinta, la vegetación era distinta y digamos que ellos tenían una cantidad de recursos aprovechables en ese sentido.